I'm friends with the monster that's under my bed Get along with the voices inside of my head You're trying to save me Stop holding your breath And you think I'm crazy Yeah, you think I'm crazy Ah, bueno, el taekwondo para mí diría que es todo Me dio como un sitio Yo cuando era muy joven me sentía como un poco desubicada No destacaba del todo, me gustaba el deporte pero no destacaba en nada Dio seguridad, me dio a lo mejor creerme que podía hacer muchas cosas que ignoraba Y a raíz de ahí pues fui cogiéndolo cada vez significaba más No podía estar sin él, llegué a hacer muchas cosas para que como mis padres no me quitaran lo que era para mí mío Mi madre no tiene otro deporte que apuntarse al taekwondo Y eso que es, y la verdad es que de mi familia la única que me apoyaba era mi abuela El seleccionador de la comunidad valenciana Se presentó en mi casa para hablar con mis padres para becarme en cheste Sí, solo llevaba un año practicando taekwondo Escuché que llamaron a la puerta y yo me hice un poco la tonta, ¿no? Sí Y nada, mi madre se quedó un poco sorprendida La acompañó también a mi entrenador Me dijeron que me iban a dejar y yo estaba alucinando Y entonces como otra puerta se había abierto en muy poco tiempo Bueno, fue maravilloso porque los resultados acompañaban Y el segundo año conseguí quedar campeona de tres categorías diferentes En serio superiores a la que me correspondía Hasta el momento no había tenido lesiones Siempre compitiendo había notado como que ha llegado un momento que me costaba mucho Y siempre lo habían asumido los entrenadores a fatiga muscular, a cansancio del rendimiento Pero yo ya insistí que no era eso Me becaron, nada, me lo comunicaron en diez días Creo que la mente me dijo, no, Barcelona, te toca, ¿no? Y cuando fui a Barcelona, entre el día 15 de agosto y el 30 me operaron Y los médicos decían que iba a ser una operación dura Que iba a tener cicatrices muy grandes y que iban a estar ahí presentes Siendo una chica, la estética Pero les dije que si con eso me lo solucionaban, que no me importaba La primera vez que operaron, de los dos gemelos a la vez Fue de síndrome compartimental, de todos los compartimentos Después de casi cuatro años, pude correr de hacer test de mil, aeróbicos Yo me emocionaba solamente haciendo esas pruebas, ¿vale? Volví a tener molestias Uno de los médicos pensaba que era ya más psicológico Me mandaron al psicólogo El psicólogo me dijo que la mente estaba muy fuerte Y que no, que había un problema físico Y así estuve seis años en Barcelona Lo bueno que diría que mejor he sacado de este tipo de lesión Que todavía seguimos en ella Es que a nivel táctico he tenido que desenvolupar mucho Que los entrenadores dicen que gracias a la carencia que tengo a nivel físico Mi cabeza se ha desenvolupado mucho más que en otros competidores Ahora el autonómico que fue en noviembre Sentí el gemelo como se cargaba Pero ya en el último asalto Cuando antes no llegaba casi al segundo No busco el tengo que ganar y ya está Porque creo que es obsesivo y no me va a llevar a nada Uno de mis entrenadores me dijo que dando clases No podrían centrarme en la competición Pero bueno, ahí debato porque Igual que estoy entrenando, me olvido de todo Cuando estoy con los críos, pues disfruto Y aparte intento transmitirle todo lo que yo sé Y evitar que hagan los errores que yo he podido hacer Creo que pues a la gente que le enseño pues están a gusto conmigo Y yo lo estoy Las operaciones y me voy al europeo y saco oro Ya era como por fin, ¿no? Ha valido la pena, sabía que el trabajo valdría la pena en algún momento, ¿no? Salió el FED y entonces hablaron de ayudas económicas Que en el momento yo estaba en casa Era lo que más necesitaba para poder seguir el ritmo de entrenamiento Que había llevado hasta el momento Casi intentando solucionar el problema médico Era lo único que necesitaba Y solamente me tenía que dedicar a entrenar Y a seguir haciendo mi vida Y a eso le sumas que tenía Y el poder estar cerca de la familia Pues se complementaba todo lo que yo creo que es necesario ahora mismo Y conocí un poco la historia de Ricardo El día de la presentación del proyecto FED Y la verdad es que me emocioné muchísimo También la superación que tuvo David Casinos Son cosas que me emocionan mucho Que el trabajo que estamos haciendo cada uno Cada uno tenemos una historia detrás Y que mucha gente que se la conociera A lo mejor valoraría todo lo que sí tiene A ver, yo creo que el taekwondo ahora mismo está en un punto muy alto El taekwondo está evolucionando muy rápido Pero creo que gracias al poder estar activo todos los días Estamos evolucionando con él Yo creo que este año puede ser un buen año Yo hace tiempo que a nivel europeo y mundial Con la selección española no disputo Pero no me he cerrado nunca puertas Y por eso sigo luchando día a día Es que creo que lo he soñado por mí desde siempre El verme allí Creo que no me conformaría en ir Por mi manera de ser Debería ir y hacer un buen papel ¡Suscríbete al canal!